Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se va, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se bebe, hoy se bebe Ella quiere playa, quiere boter Ella quiere boter, quiere todo el cálculo Pero no asesina, asesina Pero no asesina, asesina Pero no asesina, asesina, asesina Que chispa, que chispa, que chispa Ser que chispa, que chispa, que chisipa Un dosé es así Hoy se fuma, hoy se corre hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gore y prender, y prender, y prender, y prender, y prender arriba en mi voz hay, mueve Że contr o muevelo 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 e muevelo 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 eh muevelo eh muevelo destro, sacudo justified ¡Gracias!